Mi padre y mi mamá vivían al fondo y como él trabaja con reciclaje no se precató de los dos psicológicos que tengo hermanos que son adictos y empezaban a joder con vela se le cayó una vela en el remedio del ropero y se incendió toda la casa al frente y decía que yo estaba durmiendo allá atrás me levanto y él dice cayó la vela, prendió fuego, prendió fuego para eso se agarró toda la llama a mí lo que me asustó es verle a mi papá que se quema el fondo le saco a él, le digo anda a sacar tu auto miro acá en el medio porque tengo una moto que había comprado hace poquito se incendió todo, yo dije acá me jodí toda la vida prendí mi sudor de frente porque yo tengo una hermana que me ayudó trabajando porque yo no tenía empleo, ella me dio un empleo y yo trabajando me compré la moto al contado cero ahora la única que perdí es la mica no llegó a encendiar porque había sido que explotó una heladera en el medio que estaba de la casa me explotó la heladera yo pensé que explotó el aire que había explotado el departamento de mi vecino pero no fue mi vecino le sacó al otro al del medio que es mayor que mi le sacó medio todo quemado la mano porque estaba durmiendo y realcoholizado y el otro disparó tirando agua, tirando descalzo, disparó porque se prendió todo fuego la parte de él prendió todo fuego ¿cuántas personas vivían en este terreno? vivíamos cuatro nomás cuatro hombres y nosotros vivíamos atrás porque en realidad yo estoy con problemas de salud tengo problemas de tuberculosis, un lado del pulmón izquierdo tengo dañado y estaba haciendo reposo admirando por mi padre porque mi padre jode con la chatarra ahora lo único que le pido, como le dije a él que no joda más con ese trabajo de chatarrerío que no joda más porque él tiene su beneficio de jubilación ya tiene 76 años mi mamá tiene 66 años él tiene que vivir solo con una piecita con mi mamá mi mamá tiene problemas de salud de operación no tiene riñón, no tiene diabetes y esto no entienden los dos mis hermanos no entienden porque viven en la adicción y en el alcohol ¿y esto qué hora más o menos fue? esto ocasionó a las ocho y media, a las nueve y media de la noche ¿vinieron los bomberos? los bomberos con la policía criminalística, todo estamos, vino a acción social estoy esperando en sentido que vengan a hacer movilización a acción social porque me dejó una frazada y dijo que iba a traer una máquina para remover todo esto y si es posible la voy a pagar un container porque ellos me dijeron que iban a traer una batea o algo ni vino a buscar el dueño del container este que les habíamos pagado bueno, y respecto a tus hermanos, ¿qué te dijeron? ¿qué pasó? ¿se acuerdan de algo? sí, ¿qué pasó? le mandé a buscar al mayor que ocasionó este problema psicológico que él tiene jodiendo con una vela adentro, sabiendo que había cantidad de cartón disparó descalzo, porque él tiene problemas psicológicos hasta ahora no apareció más hasta ahora no apareció más bueno, lo importante, bueno, si se quiere más de los daños, nadie resultó herido lo importante es que no hubo una muerte porque el único que estaba en la pieza de material acá al frente porque todos atrás somos todos de madera era mi hermano el del medio porque somos cuatro nomás y mi mamá es que estaba con problemas de salud que mis hermanas se están encargando de ella bueno, ¿y ahora dónde están tus padres? mi papá está acá pero él está con preocupaciones que no quiere perder su heladera se encierran las piezas ya quedó con problemas y salvó su auto porque tiene su cochecito que carriaba con eso a ella le dije que no carriaba más porque fundía el auto con eso juntando, digamos, chatarra, digamos ¿qué hacía? ¿la vendía? la botella por unidad que vendía porque le vendía a los paraguayos y vendía aluminio, chatarra acá ya viene media de larga data esto del basural nosotros ya le llamábamos el basural y todos los que pasaban por acá, los vecinos y bueno, siempre estábamos muy preocupados en los insectos porque teníamos de todas clases insectos y ratas como gatos y las enfermedades, porque esto sabemos que irá de enfermedades no solo a nosotros, a muchos kilómetros pero nunca tuvimos respuesta favorable entonces siempre estábamos en la lucha yo no estoy aparte de que uno pueda vivir en una villa pero esto estamos pagando como residencial a cielo abierto un basural y un ranchito que va a haber ahora de material que ahí se juntaban todas las noches personas a fumar llegaba la tarde y acá al filo teníamos que estar todos porque hay personas desconocidas que vienen y hablamos con el señor y bueno, él dice que él hace lo que él quiere en su casa o en la vereda y en la vereda no, en la vereda en la calle y nos matonea también y la vereda y la calle es del ciudadano ¿Y a quién le pertenece esta propiedad? La propiedad era del padre de él porque yo soy una vecina de muchos años de acá del padre de él y de la cual después él quedó con ese terreno y él era albañil Bueno, usted dice él, ¿a quién se refiere? A Oscar Alfredo Jiménez teóricamente el dueño Así que Y bueno, ¿y a...? Él es el que acarrea la basura con un Fiat 1 azul y un Renault rojo que yo no sé acá no pagamos impuestos no pagamos seguro no pagamos patente no puede mandar él anda por todos lados con esos dos vehículos así Bueno, y respecto a lo basural ¿hace cuánto tiempo que pasa esto? ¿Ustedes hicieron alguna denuncia en la municipalidad o en algún lugar? Y sí, siempre reclamando con nota viendo al que conocemos a ver qué se puede hacer pero se le limpió a limpio en algunas oportunidades pero hay que hacerle un seguimiento porque es un una persona dice que enfermo es un sinvergüenza para mí es un sinvergüenza ¿no? ¿qué enfermo? y si es enfermo que le lleve a la familia y lo cure que no nos tenga a nosotros en el basural Bueno, y la última parece que por poco casi se enciende se quema también una casa que estaba cerca Exactamente estaba muy comprometida una casa muy importante que el señor tiene un hijo de 5 años tuvo que llevar al niño de acá por la gran humareda y tóxico por supuesto y una señora mayor de 76 años que es la madre y bueno estuvimos todos los vecinos juntamente con él muy preocupados porque es una casa que se hizo con mucho sacrificio un hombre de trabajo ¿no?